Hola mi gente linda, soy la doctora holística Fátima Gómez y hoy vengo otra vez con un tip muy importante para todos ustedes. Está lleno de dudas, preocupaciones, no sabe la respuesta, se cuestiona, se preocupa, qué voy a hacer, qué decisión tomar, qué camino seguir, no encuentro respuesta, no sé qué hacer. Entonces, si usted está con estas dudas y quiere aclarar sus dudas, sus preocupaciones, obtener respuesta, respuesta clara, transparente, objetiva, haga el tip que te voy a enseñar. Es muy fácil, muy simple, con todo lo que yo enseño y usted va a obtener la respuesta que tanto te preocupa, que tanto busca. Sea en cualquier área, gente, sea en el área sentimental, en el área profesional, en el área familiar, para cualquier tipo de pregunta o cuestionamiento que usted tenga. ¿Qué usted va a hacer? Es simple, lo que necesita, un vaso de agua, agua pura, Quinta. Nada de agua con gas, agua pura, puede ser agua de la chave, ¿ya? Pero es importante que usted pueda tener en una copa o tener en un vaso así, ¿ya? Un vaso común. Pero lo más importante que usted haga. ¿En qué momento, Fátima, yo tengo que hacer este ritual? Simples. Usted va a hacer en la noche antes de dormir, ¿ya? Presten mucha atención. Antes de dormir, usted lleva su copa o su vaso para la pieza con agua. Puede ser de la chave, como ya expliqué, ¿ya? Lleva su vaso y en el momento que usted esté acostado, ¿ya? Usted va a hacer mentalización de su pregunta, de su duda que usted quiere saber. Lo que le está preocupando, atormentando, que usted no encuentra respuesta, no encuentra solución. Entonces, usted va a tomar la mitad del vaso del agua, ¿ya? Mentalizando su pregunta, ¿ya? Agradeciendo por la respuesta que usted va a obtener. Presten mucha atención. Usted va a tomar solamente la mitad, ¿ya? No va a tomar completa. Y va a dejar la copa o el vaso en su velador y, de preferencia, va a cubrirlo con un papel, con una servilleta, un paño, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no queda tapado, va a absorber la niqueza negativa suya y la agua se va a cenar de burbuja. Entonces, no es la idea, ¿ya? Esta agua es para dar respuesta. Entonces, usted va a cubrir, ¿ya? Con una servilleta y va a dejar hasta el día siguiente. El día siguiente, en la mañana, apenas desperte, usted, ¿qué va a hacer? Obviamente, sacar la servilleta, y va a tomar el restante del agua, mentalizando la misma pregunta que usted hizo antes de acostarse. Y también, obviamente, agradeciendo por la respuesta adquirida, por encontrar la solución a sus dudas, a sus preocupaciones. Hágalo con mucha fe y haga cuantas veces sea necesario. Fáltame, yo, si una vez no obtuve respuesta, no importa, siga haciendo porque la respuesta te va a llegar. Puede llegar por sueño, puede llegar por un celular, puede llegar a través incluso de personas desconocidas en situaciones que tú no esperas como. Pero la respuesta te va a llegar. Hágalo con muchas veces sea necesario hasta que aclare tus dudas. Y verás como la respuesta te llega de manera clara y transparente y objetiva para solucionar tu tema. Bueno, espero que a ustedes les guste esto. Hágalo. Les van a gustar. Voy a encontrar la solución para tu problema, la respuesta a tus dudas. Si te gustó este video, click like, no olvides de compartir ya, y nos encontramos ahí en la próxima. Besos grandes a todos ustedes.